Una tarde de verano fuimos a cortar las flores cogiditos de la mano soñando en nuestros amores yo quería formarle un ramo con las flores más bonitas y ella tenía entre sus manos una sola margarita Margarita, florecita si acaso te deshoja para saber de mí si acaso te pregunta si es que la quiero mucho Margarita, dile que sí Y si puedes, en cada una de tus hojas temblando de embeleso, dale un beso por favor Margarita, inocente florecita que moriste en sus manos por mi amor Si es que la quiero mucho Margarita, dile que sí Y si puedes, en cada una de tus hojas temblando de embeleso, dale un beso por favor Margarita, inocente florecita que moriste en sus manos por mi amor Margarita, inocente florecita Margarita, en cada una de tus hojas